Bienvenido al canal 29 Noticias. Me llamo Jim Brooks. Y mi llamo es James Hyder. Esta noche estamos haciendo un especial en las personas famosas de España, pasado y el presente. Hemos entrevistado seis personas de España en sus mejores logros y cómo han recuperado en la cultura española. Esto es lo que tienen que decir. Yo estoy feliz de que se encuentro a Penelope. Sí. ¿Es cierto que usted es una actriz española nacida el 28 de abril de 1974? Sí. ¿Ademes usted hace su debut como actor cuando tuve 16 años en la televisión y su debut en largometrajes al año en Jamón Jamón? Sí. ¿Tú eres cierto? Sí. ¿Y logra el reconocimiento de su papel de Leder Grasso en Vanilla Sky y Blow? Sí. Es Segaro. ¿Es cierto que su mejor película es Volver, que ganó muchas primos? Sí. ¿Esta es el presentreno de su película? Por último, ¿es verdad que usted también es un módulo? Sí. Es cierto. Gracias para su tiempo. Hola, Paz. Estoy emocionado. A concierto. ¿Es cierto que usted es una actriz española que nació en el 2 de enero de 1966? Sí. Y estoy feliz que yo estoy aquí. Sí. ¿Es verdad que su familia es Católica y que obtuvo de su nombre, Artístico Se Tu Abuela? Sí. ¿Hizo su debut en televisión, la serie de televisión española Menudo Es Mi Padre? Sí. Es Segaro. ¿Su película Sex y la Lucía, Hacerse Famosa? Sí. ¿Te hace hecho famoso en los Estados Unidos después de aparecer en la película Spanglish, que también protagonista Adam Sandler? Sí. Es Segaro. Gracias. Dímelo. Dímelo. Dímelo porque estás fuera de mí. Y al mismo tiempo estás muy detrás. Dímelo porque estás fuera de mí. Gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros, Picasso. Su bienvenida. ¿Es cierto que usted es un pintor histórico famoso? Sí. Es cierto. ¿Es cierto que es famoso en todo el mundo? Sí. Soy famoso en muchos países. ¿Son sus obras más famosos de la pronto cubista Les Demoseas de Avignon y Guernica, El Bomberto, El Men de Guernica, durante la Guerra Civil Española? Sí. Sí. Finalmente. ¿Es cierto que tuve talento artístico cuando era joven? Sí. Sí. Era yo. Gracias, Picasso. De nada. Dímelo porque estás fuera de mí. ¿Es cierto que tuve talento artístico? ¿Es cierto que tuve talento artístico? Sí. ¿Es cierto que tuve talento artístico? Sí. ¿Te gusta trabajar con ella? Sí. Muchísimo. Ella es brillante. Gracias. Mi me gusta hablar con usted. Uh-huh. Hola, Andrés. ¡Hola! Usted es un jugador de fútbol de Barcelona y posiblemente uno de los personajes más famosos en España. ¿Lo crees así? Sí. Sé gigrando muchos primos por mi juego. Comenzó jugando el fútbol cuando era joven o que acaba de empezar a jugar recientemente. Empecé a jugar cuando tenía 12 años. Cuando tenías 15 años que anotó el gol de victoria para su equipo, ¿eso debe ser un gran lagro para usted? Sí. Fue una sensación increíble. Próximamente ha sido elegido para ser el capitán de su equipo. Felicidades por estos cuantos goles ha marcado para su equipo de profesionales. He marcado más de 200. Quien cuesta decide que empase a jugar. Después de un gol increíble en el último partido de la Copa del Mundo, ¿tú has hecho dano de pierna que había antes de su vida? ¿Crees que Barcelona podría haber ganado si no has hecho daño? Sí. Es lamentable que yo estaba en radio. Comenzó. Querida. Half- heeft ya un millón en el último partido de Madrid. Primero a Cuba. Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te vi Enamorado por primera vez Hola, Enrique. Hola. Usted es un cantante español. Nació usted en España? Sí. Nací en España en Madrid. Enrique, usted es un cantante español. Nació usted en España? Sí. Nací en España en Madrid en 1975. Se mudó a Estados Unidos cuando eran cerca de diez años de edad y fueron uno de los artistas más vendidos extranjeros. ¿Qué piensa usted acerca de ese logro? Y vendido una media de un millón de copas en la primera semana fue incredible. Que uno de sus álbumas lo he hecho con las más éxito. Mi mayor disco fue vivir, que hizo que la gente de América actuar mi música. Recientemente, se decidió a tomar la vida lejos de la música solamente a hora de la produce la música y la actuación. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Me gusta todos. ¿Te ha gustado cuando estaban cantando la música de América Latina cuando era más joven? ¿O te gusta su música ojura que se parece más a la música americana? Soy de España. Me gusta la cultura musical que hice cuando era más joven mayor. No más. Adiós.